La decisión de comenzar a tener alumnos de formación profesional fue por cómo nos lo contaron precisamente los responsables de CESUR. CESUR nos explicó que era una formación profesional distinta a lo que hasta ahora había en España y nos pareció que era el futuro, nos pareció que era la mejor manera de formar a profesionales integrando los ya desde el principio en una empresa, en este caso en un hospital y en un servicio de imagen diagnóstica. El trabajo que hacen en formación profesional dual los alumnos que están en imagen diagnóstica pues lo que hacen fundamentalmente es radiología, apoyo a la realización de ecografías por parte del radiólogo y TAC. En el hospital de Molina precisamente es uno de los sitios donde más pueden aprender porque además hay una actividad muy importante. Nosotros hacemos la imagen diagnóstica de la comarca de la área media de Molina y de los pueblos de la comarca en total de unos 120 mil habitantes y tenemos diariamente en torno a unas pacientes de exploraciones diagnósticas de este tipo, con lo cual tienen un volumen importante para poder desarrollar bien las técnicas de imagen diagnóstica. Nosotros le damos bastante importancia a la figura del tutor, de tal manera que tiene dos tutores. Un tutor que es la persona responsable de formación de nuestra empresa en el hospital de Molina y luego el tutor que está asignado dentro del servicio. El tutor dentro del servicio, su labor es guiarlo y enseñarle las distintas técnicas para que sea un buen profesional haciendo imagen diagnóstica. Y por otra parte, el tutor de empresa lo que le hace es una introducción dentro del hospital de una manera más global para que vea otros servicios, para que entienda que es el hospital de Molina, que no es solo un servicio de imagen diagnóstica, sino un servicio en el que hay cirugía, en el que hay urgencias, en el que hay hospitalización, para que vea más la globalidad de la asistencia sanitaria y no solamente se quede en el servicio. Nuestra experiencia con la formación profesional dual y especialmente con CSUR, pues es una experiencia muy gratificante, porque ha sido una manera de tener alumnos que a la vez se estaban implicando en la empresa, haciendo prácticas y era una manera de seleccionar precisamente personal para después incorporarlo de una manera más estable al trabajo como técnicos en imagen diagnóstica. A lo largo de estos cinco o seis años que estamos teniendo alumnos, pues FIFA siempre es muy positivo. De hecho, a la mayoría de ellos les gustaría seguir trabajando con nosotros, lo que quiere decir es que la experiencia ha sido positiva. De hecho, algunos de ellos se han integrado. Debo recordar que en estos años hemos integrado a seis alumnos que ahora son trabajadores plenamente del hospital. Por tanto, creo que estamos muy contentos de ellos también. Puesto que seguimos tantos años con CSUR, quiere decir que estamos plenamente convencidos de que la formación profesional dual de CSUR es, como ya he dicho en otras ocasiones, es la mejor formación profesional dual que se pueda en la región de Moncia. Estoy convencido de que CSUR es una empresa muy seria, muy responsable y que apuesta mucho por la formación profesional dual y que nos abrió ese camino, pues yo lo recomendaría sin ninguna duda. Para mí, sin CSUR, la formación profesional dual en la región de Moncia estaría un poco roja o escasa. Estamos convencidos, estábamos convencidos en ese momento y ahora lo estamos más todavía, de que esa forma de formación, precisamente, es la forma ideal. ¡Suscríbete al canal!